Los trabajadores y no solamente los trabajadores, los pequeños comerciantes, la gente del movimiento cooperativo adhieren a una medida de fuerza que llega en el momento justo. Para nosotros es muy importante que ese Fondo Monetario Internacional que venía reclamando una señal de apoyo a la política de ajuste, los grupos poderosos que reclamaban que el pueblo argentino tuviera una clara señal, bueno, la señal es muy fuerte. Hoy no se movió una sola actividad. Hoy el pueblo argentino rechazó al FMI, al plan de ajuste, y demostró que va a seguir peleando para tratar de que esta política económica que nos está destruyendo se termine. Así que, felices de esto, y también felices del hermoso acto masivo, con esa expresión contundente de unidad que hicimos ayer en la Plaza de Mayo, se haya podido concretar en eso que le dio al paro de hoy, un inicio con la militancia y con el pueblo en la calle. Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Bueno, en la misma línea, saludar a las trabajadoras y trabajadoras a lo largo y a lo ancho del país por esta demostración de rechazo contundente a este modelo económico que está haciendo estrago en la calidad de vida del pueblo argentino. Como decíamos ayer en el acto, la familia argentina está en default, no puede pagar la factura de luz, de gas, no puede mandar a los pibes a la escuela, tiene problemas para alimentarse, compra la comida aquel que tiene tarjeta de crédito con su tarjeta de crédito en cuotas, pagando intereses terribles. Y así, bueno, es el sistema financiero, la patria financiera que ha elegido este modelo económico encabezado por Macri y el ministro de Economía. Así que, bueno, creo que el camino es ejercer el derecho constitucional a la protesta, exigir que haya una convocatoria inmediata, una mesa de diálogo, en la cual se puedan discutir con las centrales empresarias, las centrales sindicales, y con el gobierno, el problema de la pobreza, el problema de la falta de nutrientes en cantidad de chicos en la Argentina, los problemas de los despidos, que son cada vez más en el sector estatal, pero también en el sector privado, y ver el tema de los jubilados, que es un tema gravísimo que estamos atravesando. Crece la pobreza, crecen los problemas, y los trabajadores y trabajadoras, los pequeños comerciantes, los pequeños productores, las cooperativas de trabajo, dan esta respuesta. En paz, demostrando que no estamos dispuestos a que se siga avanzando en este modelo económico. Insisten con un presupuesto mentiroso, nuevamente toman el pelo al pueblo argentino, y también hacemos un llamamiento, con este paro, a toda la oposición en el Congreso, para que no vote ese presupuesto que dice que el dólar va a estar a 40,10 durante el año 2019, y ya hoy, hoy, ya superó los 40,10. Entonces, si esto no es una toma de pelo, ¿cómo se llama? Si esto no es una mentira, un engaño al pueblo argentino, ¿cuál es el nombre que hay que ponerle? Cuando dicen que la inflación del año que viene va a ser del 23%, como dijeron que iba a ser este año, menos del 18, del 19, y por eso nos daban aumentos, nos querían imponer aumentos del 15. Bueno, la lucha es el único camino para poder cambiar el rumbo económico de este gobierno, y que entienda que así no puede gobernar, porque la mayoría del pueblo está padeciendo una situación de angustia, de tristeza, y que no se va a quedar cruzado de brazos, va a salir con nosotros las veces que sean necesarias hasta cambiar esta situación. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, ratificar lo dicho por los diferentes compañeros, mi intervención simplemente es para plantear, primero para repudiar las amenazas que recibieron el diputado del Caño, Emilian Berman, decir también que en el día de ayer vuelven a amenazar a mis hijos de muerte, salen a la vez funcionarios del diputado Mosca de la provincia de Buenos Aires, el senador Costa, haciendo ataques a los dirigentes sindicales, lo mismo que Eduardo Amadeo, generando un clima de hostilidad contra los dirigentes sindicales y contra la protesta. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, actuamos en democracia y actuamos en paz. Ahora el gobierno ha generado, lamentablemente, no solamente con este paro, sino por las luchas que se llevan adelante, un clima de hostilidad que no es bueno para la democracia. Así sucedió lo que sucedió en Moreno, que se tiene que esclarecer el hecho de la maestra secuestrada y torturada, de las amenazas que han recibido otros docentes que siguen recibiendo, de estudiantes, la situación de una maestra de Ramallo, de padres, de alumnos en Moreno, y los ataques que venimos recibiendo los dirigentes sindicales. Aquellos que tienen la máxima responsabilidad de gobernar tienen que ser prudentes y equilibrados en sus dichos. Nosotros no personalizamos, porque cuando un dirigente que tiene la responsabilidad de gobernar dice una palabra desentonada o más alta que la otra, siempre hay algún energúmeno que se cree con impunidad para hacer lo que no debe hacer. Así que le pedimos, llamamos a las autoridades a la máxima responsabilidad, la máxima reflexión que cesen con el clima de hostilidad contra los trabajadores, contra los dirigentes sindicales que defendemos nuestros derechos y decir claramente que ellos defienden privilegios, nosotros defendemos nuestros derechos. Gracias. Bueno, justamente...